Música Estamos dando capacitaciones en producción audiovisual, es un curso variado, son chicos de 8 a 14 años. La materia que más me gusta es producción audiovisual. Hemos aprendido lo que es actuación, lo que es postproducción, drama, textos, el desarrollo de las películas. Lo mejor de ser capacitador en audiovisuales en Pasto Vive Digital es hacer que los chicos se interesen desde muy temprana edad en este tema de los audiovisuales, de la cinematografía y que desde ya empiecen a generar sus propios proyectos. Me parece interesante esto de proyectos de Pasto Vive Digital, todo lo que tiene que ver con la actuación, porque creo que uno aprende cosas nuevas. Me gustaría ser actriz para estar detrás de las cámaras y saber cómo es el mundo detrás de las cámaras. Que los chicos puedan comunicar lo que les está pasando. Tenemos muchísimas realidades que son desconocidas en general en la ciudad y ellos tienen el don y las ideas y la creatividad para poder generar todos estos proyectos en audiovisuales, en cinematografía. Cada vez la tecnología va avanzando más. Creo que me serviría para mi futuro y para el futuro de mis hijos y de las nuevas generaciones. Bueno, les quiero hacer una invitación a todos a que participen del proyecto, nos enseñan mucho. Invito a todos los jóvenes y a los niños y a todas las personas que estén interesadas en aprender este campo de los audiovisuales y la cinematografía, que se inscriban en los cursos que... Si tienen algún sueño o les interesa lo de la actuación, que no se den por vencidos y que luchen para que lo cumplan. Poner de corazón y mente, cariño a lo que uno hace. ¡Suscríbete al canal!